¿Qué es la negatividad en el mundo? Hay un descontento mundial. Esto en gran parte, esto es fundamentalmente por nuestros dirigentes. Acá lo vemos claramente que hay una confrontación, que hay amenazas, estafas. Hoy estaba en WhatsApp viendo un documental de la estafa de los Kirchner. Realmente es una lástima esta negatividad. Y lo que quería hablar es, para ser buenos negociadores, tenemos que tener cuidado y tenemos que entender que esta negatividad no nos va a ayudar. Al contrario, esto es una gran oportunidad para nosotros, para focalizarnos en nuestras familias, en nuestros amigos, en los compañeros de trabajo, en nuestros socios. Y generar armonía, buscar armonía con ellos, reducir conflictos. Con esta negatividad, vamos, veamos que la vida es mucho más importante que estar discutiendo. Son ceras, ¿no? Con amigos, con la familia. Y estar presente. Buscar estar presente en la vida. Buscar que la vida es mucho más que un par de conflictos. Por eso mismo, el que sabe resolver el conflicto rápido, es como que ya está, pasa otra. Y la negatividad es tan grande que debemos protegernos. No nos olvidemos que la planta de energía no tiene energía. La planta de energía produce y transmite, ¿no? Es una gran diferencia. Entonces, fíjense, ustedes producen y transmiten. Ustedes no tienen energía. La producen la energía caminando, comiendo y transmiten. Transmiten energía positiva. Busquen eso. Los grandes negociadores no son gente que tiene únicamente energía negativa. Al contrario, debemos buscar, extraer y conseguir energía positiva para prepararnos. La clave de esta preparación para una negociación es ser consistente. Porque muchas veces la gente se prepara muy bien con energía positiva y sube y baja. Sube y baja. Una negociación buena, una negociación baja. Pero la consistencia nos hace grandes negociadores. Nos hace gente querida en el medio. Eh, comparten el video. Gracias. Comparten el video, por favor, y pónganle que les gusta. Yo soy Pablo Linzwein y, bueno, me dedico a la parte de comunicación, persuasión y negociación. Y realmente es la parte negativa, los diarios, todos lados. Por eso, la consistencia es la clave. La consistencia es la preparación para buscar armonía, reducir conflicto y estar presentes con la gente que uno quiere, con la gente que uno hace negocios, con los que uno tiene que trabajar. Es fundamental. Hoy, quería pedirles que en la próxima negociación, en la próxima negociación, únicamente piensen en esto. Hay tres cosas, hay tres puntos que quiero que se acuerden. Independiente de prepararse, de utilizar las estrategias que discutimos siempre, de las tácticas. Independiente de eso, hay tres puntos. Uno, estar 100% comprometido en lo que estamos haciendo, en esa negociación. Es clave. Buscar, concentrarnos nosotros, estar comprometido y no distraernos con la negatividad mundial. Buscar eso. Punto uno. Yo le digo las tres C, pero esto, estar 100% comprometido en lo que estoy haciendo. Segundo punto, estar contento. Si ustedes están contentos, busquen, busquen interiormente en qué pueden estar contentos por esta negociación y lo van a encontrar. Si tienen, porque si es una negociación muy difícil, bueno, estoy contento porque si lo logro, mañana no tengo que volver. O sea, buscar alguna razón clara de estar contento. Y el tercer punto, estar confiado. Tener confianza en uno mismo. Estas tres C les van a cambiar la actitud, van a disminuir el nivel de negatividad y les van a ayudar a ser mejores negociadores. Acuérdense, en la próxima negociación, uno, estar 100% comprometido. Dos, contento. Sentirlo. Estar contento. Buscar estar contento. Agradecerle la vida y buscar estar contento porque por lo menos podemos ir a negociar. Hay gente que ya no puede porque ha tenido que ir a guerras, porque ha muerto o por cualquier cosa. Estamos vivos. Agradezcamos eso. Es mucho. Y tercero, confiado. Tener confianza en nosotros. Importantísimo. Así que, bueno, no se olviden, la negatividad de este mundo realmente hoy en día, gracias a Dios, no es responsabilidad nuestra, es de nuestros dirigentes. Los hemos votado, pero bueno, pero nosotros tenemos que estar a trabajar en armonía, reducir conflictos y estar presentes. Y estos tres últimos características que les pido, utilicenla en la próxima negociación. Y como siempre, negocien con pasión. Escuchen con mucha atención. Tenemos dos oídos y una boca. Escuchen el doble de lo que hablan. Hablen con claridad y establezcan objetivos ambiciosos. Como ser, bajemos la negatividad de nuestro lugar, de la gente, de nuestra familia. No nos acoplemos. La planta de energía, cualquier planta de energía no tiene energía. La transmite, la produce y la transmite. Entonces, nosotros somos plantas de energía. Produzcamos energía positiva y pasemos, transmitamos energía positiva. Un fuerte abrazo a todos. Por favor, si les gusta, compártanlo, escriban. Y escríbanme de dónde son. Hay de todas partes del mundo y es bárbaro. Había un par de españoles que me escribieron. Coméntenlo ahí. Bueno, un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.